Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho